Tu maldita madre, Arcángel Ese contenido explícito que se lo celebramos a los internacionales pues no se los estamos celebrando a los artistas y artistas locales como por ejemplo, miren a Tokisha como estuvo ahí en este evento el fin de semana a mí ahora se me sale una teta aquí y yo estoy viral como duré como tres semanas y todos los programas de radio hablando de esa teta yo dije pues yo me voy a sacar la otra pero si me voy a Camille Nicol que se hizo tendencia el fin de semana por ser la supuesta hermana de Tokisha que quiero aclarar que Camille Nicol no es hermana de Tokisha nosotros quisimos expresar en el término de que es hermana de Tokisha porque tiene un parecido en las letras tiene un parecido en muchas cosas, en esa agresividad y en ese flow como así hay artistas masculinos que lo pueden comparar ejemplo tiene un flow como el de Anuel, tiene un flow como el de Bad Bunny y esa fue la comparación que quisimos hacer porque no es hermana de Tokisha queremos aclarar eso, es Camille Nicol con Anuel anoche y anoche eso fue tendencia, trending topic of the night de la noche Yaelin moviéndole el boom 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 señores esa semilla así se la ponía a Yaelin Anuel en la cara estaban todos los paginitas vueltos locos subiéndola y poniéndola esa semilla de Yaelin la más viral que ahí batiéndolo mirenlo ahí, ahí, dale Yaelin, que perris hay que aplaudir a Yaelin porque al final de cuentas aplaudimos a Cardi B y es la misma letra explícita entonces vamos a montarnos en la ola porque sazonando a los famosos, sazonando urbano como ya ustedes saben yo soy el productor del primer programa de televisión freestyle junto a Jain López en este país en los 2001, 2002 para el que no lo sabía entonces vamos a volver a la onda urbana mientras tanto es lo que los dominicanos decidimos cuando salimos ya a protestar y a indignarnos con las cosas sociales, con los políticos que nos están robando esta cara entonces ahí cuando ustedes despierten entonces estaremos dándole más candela a los políticos mientras tanto seguimos informando Hansel la antigua, sazonando a los famosos sazonando a Radio Show sígueme en Instagram, sígueme en Youtube suscríbete, dale like, activa la campanita y dame follow vamos allá, contenido nuevo, diferente vamos curano, vamos a tripear no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no